Este tema va para vos Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre La vida Fue un amor de la fe Y me acercó a ti Eres mi principio, mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido Te di mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busque explicación Lo nuestro es puro amor Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre A mi edad A mi edad Quiero escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busque explicación No le busque explicación Lo nuestro es puro amor Fuego contra fuego es puro amor Fuego contra fuego es amar